Llegaron los reyes atrasados, llegaron los reyes, no, atrasados llegaste tu, porque yo estaba aquí, llegaste tarde, pero llegaron, estamos a ti hijo puñera, vamos, vamos percibamos con todos los poderes, Fíjate for life baby, prende que vamos, tía yo la quiero firmar y todo, la leyenda de vaya, como tiene que ser, y cuando me joda va a costar más, así que huérdala bien cabrón, No digas eso cabrón, no te cuido mi rey, es lo que no lo quiere. Estas llezas ahí para el hangar, con los reales cantos. Chibauro. Vamos para encima puñetas. Minta. A ver, va a verla completa. Ay, violencia, a ver que eso vale dinero de verdad. La firma del chivo origina es dandada. Chivo origina es dandada. Es primada. La gangaliana, a verla. Colores gangadiles. Dandera. Bombocla. No, 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 no. No.